Este es el sector de Belisario, esta es la calle 12 con avenida Octava, precisamente el daño está aquí por toda la avenida Octava. Una grave problemática tiene afectados a los habitantes del barrio Belisario de Cúcuta, específicamente los vecinos que residen en la calle 12 con avenida Octava, quienes desde hace cuatro meses empezaron a presenciar daños en las estructuras de sus viviendas y desgastes en la vía. Esto debido al desagüe que transcurre por la zona, de la cual responsabilizan a la empresa de acueducto y alcantarillado Aguas Capital, porque según la comunidad dejó un trabajo de reparación sin culminar. Esta alcantarilla yo creo que ya está partida por la humedad porque es que el agua corre así. Llegaron y rompieron la calle, trajeron máquina, rompieron la calle, metieron unos tubos, pero dejaron aquí una parte sin terminar, porque dijeron que faltaba un codo y que no había llegado, que había que pedirle y que tocaba esperar que el codo llegara. Se fue esa cuadrilla, era una ingeniera con su cuadrilla, ella se fue. A los dos meses llegó otra cuadrilla con otro ingeniero porque ya había llegado el codo. Rompieron la parte que faltaba y colocaron el codo, taparon y se fueron. Pero antes de tapar había agua que ya venía de allá de los trabajos que ellos hicieron más arriba. Entonces taparon así y dejaron y empezó a reventar el agua por todos estos lados. Aquí mire, todo esto reventó, mire. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días sobre la capital norte santandereana ha generado que estas aguas transcurran con mayor fuerza y lleve todo a su paso, levantando el pavimento de los andenes y desviando así las columnas de las viviendas. Por tal razón piden a dicha empresa hacerse cargo de la reparación de los daños causados y adelantar labores de mantenimiento. Se levantó la cerámica del piso, se me partió por dentro la casa y el agua empezó a brotar, mire, entre más y más. Esto ya parece un río, está afectando a las personas que viven en la parte de abajo. Pues el llamado que le hacemos es que por favor vengan y nos arreglen el daño que causaron ellos, primero que todo la calle porque de donde viene el daño. Y después que cubra los daños que cometieron las casas que están siendo afectadas porque aparte de que el agua y la humedad que ha estado lloviendo pues ayuda con mayor razón a afectar. Todo eso se abrió, el balcón también se abrió, las columnas se desviaron y la casa empezó a gritear. Y las personas de abajo con mayor razón son afectadas porque el agua toda corre hacia allá. ¿Su casa también está afectada? Sí, señora. ¿Qué problema tiene? La casa de mi suegra se le mete el agua por debajo y las dos piezas son llenas de agua. ¿Usted ya le manifestaron eso a agosto? Sí, señora, incluso yo llamé ayer al ingeniero y me dijeron que mandaban hoy un supervisor para revisar, pero esta labor no ha llegado. Por su parte, los preocupados vecinos esperan que en el transcurso del día se pronuncie el personal de la empresa, quienes inicialmente los visitaron con la intención de reparar sus supuestas afectaciones de las que hoy se han multiplicado, por lo que requieren una pronta intervención en este importante sector de la ciudad.